Bueno, como buena salteña, estoy muy agradecida a tu sensibilidad por tus palabras con respecto a un grupo humano donde por ahí sin querer como papás buscamos siempre, sin querer, la seguridad económica y nos damos cuenta cuando vamos creciendo, madurando, que no terminamos de madurar jamás, aún teniendo 43 años y nos damos cuenta que lo importante es ser feliz y encontrar esto que decías vos, ese equilibrio de conocerse uno mismo saber cuál es la finalidad que uno cree que tiene en este mundo, que bueno, para un adolescente es muy complicado pero creo que si tenemos gente como vos, podemos realmente no equivocar tanto la línea que quizás deseemos seguir estudiando así que te agradezco mucho como mamá y también como persona que estudió algo que le encantó y que me tocó decidir ser mamá y soy feliz con ese trabajo, locución en el ICER, en Buenos Aires, un lugar maravilloso yo soy mi marido, es doctora en geología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y volvimos a Salta, cosa que también es todo un tema, para los que nos vamos, volver, no quedarnos en los lugares es todo un tema, pero maravilloso desafío el que has traído a este salón de acto, muchas gracias muy buenas